Miles de árboles de pino están siendo afectados por la plaga del gorgojo descortezador en el menos 70 municipios de Honduras. El impacto ambiental está perjudicando a pobladores de esas zonas. En las áreas de bosque de pino, especialmente en los departamentos de Olancho y Oro, que nos están causando algún problema en el bosque, sin embargo, como ICF, nosotros estamos haciendo muchas acciones a fin de contrarrestar esta situación. Cuadría de trabajadores tratan de hacer rondas y, sobre todo, derribar los maderables contaminados para que el insecto no vuele y muera en la madera derribada. En el departamento de Oro, en la zona de Olanchito, de Jocón, de Arenal, tenemos el departamento de Comayagua, el departamento de, en pequeña proporción, el departamento del Paraíso. Autoridades del Instituto de Conservación Forestal, ICF, aseguran que el impacto económico se estima en 150 millones de lempiras.